Inicia su semana laboral bien informado junto a Telepaís Central. A continuación le presentamos nuestros titulares. Titulares. Una cámara de seguridad muestra como una motocicleta con exceso de velocidad choca contra la acera y un vehículo policial pasa y no auxilia a las víctimas. La artista Camila Zoruco se presentó en un acto del Consejo Municipal en Montero, Hoyos. Una activista y una ex autoridad cuestionan la contratación. La FELCEDE investiga un nuevo caso de presunta violación grupal en Minero, donde la víctima es una menor de 15 años. Hay cuatro aprendidos y dos prófugos. Continúan las observaciones en el caso Manada. El abogado de uno de los investigados considera que el informe médico que presentó la defensa de la víctima no tiene el sustento legal. Denuncian vecinos que la construcción que fue paralizada hace una semana en el tercer anillo externo del antiguo mercado Abasto está avanzando. La selección nacional presentará varios cambios para enfrentar mañana a Japón, entre ellos el regreso de Carlos Lante a la portería.